Un poquito de agua aquí. ¡Ay, tengo madre! ¿Y qué anda haciendo ahora? Vamos a asar pescaditos. Vamos a hacer unos pescados a las brasas. Estos son los... Estos son los espetones. Los espetones. La filga es otra, porque la filga es para pescar. Esto solo es para asar el pescado. Y la sal. Hoy tenemos ya... El fuego. Está la... ¿Cómo es? La parrilla, la bicicleta de Don Bernan. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Ahí está. ¿Cómo es el proceso ahí, Don Omar? Aquí el pescado ya está... Limpio va. Lo vamos a meter por la boca. Y como está todo hueco. Y aquí ve. Y aquí le vamos a echar un poquito de sal. Le echo un poquito de sal ahí para que... Para que agarre el sabor. Agarre el sabor de un solo. Está bien. Pero... ¿Crees que no se va a quemar ahí? ¡Ja! ¡Ja! Se va a quemar cuando le caiga una piedra. ¡Ja, ja, ja! Este... Este Don Bernan Malilla, cohetes, le echó a la... Sí. A la fogata. ¿Qué? ¡Vaya, mire! ¡Ja! ¿Por qué no poner unos dos pocos más? Sí. Cuatro vamos a poner de un solo. No, ahí cabe un... Cuatro cabal. Cuatro vamos a poner. Esperate que... Si se va a quemar. No va a ser pescado asado, sino que quemado. Ahí está, va. Sí. Quiero ver. Aquí. No, yo decía... ¡Arriba! ¿Crees que? ¡Ajá! ¿Al vapor? Sí. ¿Crees que se hace así? Sí, hombre. Aquí patean un gran vapor. Vamos a poner otro, mire. ¡Vaya, mire! Vamos a hacer el mismo proceso. Ajá. Siempre por... ...la... Este está bravo. No quiere abrir la boca. Ahí como dicen, va. Por la boca... ¿Cómo es? Por la boca muere el pez. Sí. Sí. Le echamos otro poquito de sal. Cabe otro. Ahí está. Sí, todavía se va otro, va. Sí. Qué rico el clima, va. Me gusta. Yo creo que aquí voy a ir a una casa que va a pasar aquí. Ahí está. Pero vas a hacer una alberca, mire. Sí, por. Acá van. No me quiero bloquear. Para que pase mejor todo el nivel. ¿Cómo? Para venir aquí. Ajá. Para darle vuelta. Ahorita no se mueve porque está... Sí. Ya cuando vaya... Cuando se vayan cociendo, ya ahí va endurando la carne. Se vayan un buen rato ahí que agarra el vapor. Sí, va. Sí. ¿Por qué son tan ingratos? ¿Qué me están haciendo? Jajaja. El otro lado. Y es que el ornado, donde se va... El humo siempre se pone allá. Le está pegando humo. ¿Estamos? Ahí va el otro ya. Bueno. Miren. Ahora no lo esperamos ya que... ¿Eh? Ahí se deja. Que se hacen los pescaditos. Sí, ¿no? Ahí se deja el humo. Un poco quedado. Un poco quedado. Un poco quedado. Y ahí, híjolo. Vamos a esperar ya que se doren. Poquito, poquito. Va agarrando ahí el... Están. Viendo graditos van a quedar... Yo creí que el pescado había... Ah, no. Pero no es este... La piedra, ¿eh? Es la piedra la que revienta. Es la piedra, ¿eh? Sí. O sea, es que a ella le gusta... Este celebrar. Yo creo que hasta lo logré grabar. Quizás esa explosión. ¿De verdad? Sí. 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 Le gusta celebrar la... La jugada. Hasta con cuetes están haciendo... Jajaja. Sí. Pero va como revienta abajo. Sí. Cabal. Es porque ahí está el... El pedazo que le hace falta. Y ahí está. Ahí está tirado el pedazo. Ya tenemos aquella gente que dice que se está ahogando. Sí. ¡Oye gente! ¡Oye! Hoy... Hoy sí ven... Hoy sí se dieron cuenta de la supervivencia, ¿eh? Sí. Jajaja. Aquí... Con ayuda no me muero, pero solo así. Incre... Increíble survival. Sí. Ajá. Para ir este... Un día de... Digamos al mar va a estar a hacer un... Una ramadita a la orilla de la playa. Sí, cabal. Asar pescado. Allí se hace una forma. Allí se puede hacer en la arena, ¿eh? Sí. En la arena se hace. Sí. Ajá. Y se llevan esos espetoncitos y ya se hacen. Sí. Bien fácil. Y ahí mismo se pueden agarrar, va. Cabal. Que fueron a... A bañar a... Ahí va la sequia. A... A Gabo. ¡Leslie! Hola. Hola, Leslie. Vamos a ir a jugar con la... Con la... Con la Cami. Allá va la Cami, mira. Ahora tenemos a los... Amigos de... Saludos de cerca. Están alguraños allí. ¡Ey! ¿Qué pasó, pues, amigo? Ah, ¿por aquí? ¿No quieren venir a ver? Véngase, vénase, hombre. Véngase por acá. ¡Vengan a cocinar! ¡Ey! Escuchamos. Le estaba explicando aquí a los... Amigos que... Hay personas que... Porque uno anda aquí... En esto de canales... Piensan que pueden hacer con nosotros... Lo que queramos. Ajá. Ajá. Ya viene a regañar. Ya viene a regañar. Jejeje. No hombre, no le puedes... Cuidado a eso, hombre. No, este... Digamos que... En el WhatsApp, pues sí. Porque a veces piden el número, ¿verdad? Ajá. Entonces uno en buena fe se los da... Pero empiezan como que a tratarlo a uno... Ya con cosas distintas. Ajá, cabal. No más eso estábamos platicando. No, pero en ese caso... Sí. A la... A... Cómo se... Cómo se dice uno... Lo único que hay que hacer es alejarse, ¿verdad? Cabal. Pues sí. Sí. Hacerse a un lado... Evitar los problemas. Entonces le digo yo a esa persona... Ya tengo las capturas y las voy a publicar en Facebook. Ajá. Y me amenaza y me dice... Ajá. Si lo hace, me dice... Yo voy a subir unos videos de Chilolo con la Jenny. ¿Pero y a mí qué? ¿Le puedo subirlo? Sí. Y le llamo a Chilolo. Este Chilolo que me están amenazando con los videos que dicen que tiene tuyo. Decile que lo suba, pues, me dice... ¿Y qué pasa? Ajá. Pues sí, no fue pareja de él, pues. Pues sí. Tuvieron que quedar recuerdos. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues sí. Sí. Así como mire cómo va a quedar después cuando terminen de asar esos pescaditos. Ajá. Ya nos recuerda. ¿Cómo dice la frase, don Berna? Donde hubo ceniza porque hicieron pescaditos y no nos invitaron. Ajá. No, fíjese que sí. A veces nosotros hemos hecho en vivo o cosas así y ahí salen siempre gente que quiere como que achicarlo a uno, ¿verdad? Hablando cosas y que no sé qué y que ustedes no son nada, que el otro canal es mejor que ustedes. Aprenderé. Y no, yo ya les he dicho. Yo ya les he dicho. No, a ver si no les gusta mejor este. Ya no. O sea, váyase a otro lado, pues. Cabal, porque uno es libre. Pues sí, uno es libre. Que sale uno y llegan dos. Sí, pues sí. Y aquí la cuestión nosotros no lo andamos haciendo para, para, no somos moneditas de oro. Mire. Ajá. No le pongas cuidado a eso. ¿Sabes por qué? Yo le digo porque por experiencia propia. Sí. Los suscriptores nos comentan y nos dicen. Desde el momento que te pusiste a hacer un canal de YouTube, me dicen. Sí. Tienes que aprender a lidiar con crítica. Sí. ¿Verdad? No va a ser fácil, dicen. Pero eso es lo que te va a llevar lejos, dicen. Entonces, no le pongas cuidado a eso, hombre. Cabal. Cabal. No, pues nosotros solo platicábamos aquí con ellos que hay personas que no entienden. Es que hay personas que no saben ni lo que van a hablar. Sí. Para hablar uno tiene que pensar primero lo que van a decir. Sí, cabal. Estas personas lo que hacen es que con la mentalidad de ellos, ¿verdad? Ofrecerte unos pesos y que llegues al extremo por ver cómo te ganas esos pesos. Y la cosa no es aquí porque como aquí trabajamos, ¿verdad? Sí, pues sí. No vivimos solo de los canales. Cabal, eso es cierto. Vaya, mire esto. Aquí lo estamos haciendo como una convivencia en familia y a la misma vez mostrándole a las personas algo nuevo. Sí. Sí. Hacer un pescadito. ¿Quién no desea estar haciendo un pescadito así como nosotros aquí? Cabal, ya estamos aquí sin querer. Sí. Nos hemos reunido tres canales en un solo lugar, ¿verdad? Sí. Sí. Felices de estar aquí todos. Pues sí. Más amigos que estamos conociendo. Sí, cabal. Pues ahí la idea es esa. Y esto es la convivencia. Yo le digo, Omar, que si no hubiese sido por YouTube, o sea, nosotros nunca hubiésemos tenido contacto con nadie, ninguno de todos ustedes aquí. Ni ustedes con nosotros. Sí. Entonces, este, bueno, cada quien con su tema, ¿verdad? Sí. Sí. Y, pues, más tardecito vamos a regresar con el siguiente video para que vean ya cuando ya estén los pescaditos ahí listos. Ahí vemos a Don Berna, ¿ves? Ahí está. Dándose aire. Sí. Ahí está. Jajaja. 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 Ahí vamos a regresar con los pecesitos hechos carbón. Jajaja. A ver, pues. Nos vemos. Jajaja. Jajaja. Jajaja.